¡Regresamos! ¡Examen de 10 está en el aire! Claro, desde el Colegio San Felipe, con los pequeñines de preescolar y de primero de primaria. Es un gusto que nos reciban aquí en este colegio. Fantástico que nos fue en la primera parte de las preguntas académicas. Ahora vamos a pasar a la segunda etapa de nuestro concurso de examen de 10, donde vamos a definir qué equipo es el que obtuvo menos errores. Claro, y estos chiquitines ya están listos. En esta etapa son preguntas capciosas. Y se trata, mucha atención, de que ustedes van a responder el pequeñín que tiene ahí su hojita. Van a apuntar la respuesta, ¿sí? La van a apuntar, lo que ustedes crean, y Chuy va a ir a verificar qué apuntaron. Pero también nos van a responder con imágenes. Cada equipo tiene una imagen. ¿Listos? ¡Listos! ¡Venga la primera! Bien listos, dice así. Sobre él se come, y no se come, y es bueno para quien come. ¡Listos! Treinta segundos les vamos a dar para que ustedes escojan la posible respuesta. Apóyense de las imágenes, fíjense bien. Sobre él se come, y no se come, y es bueno para quien come. Así es, hagan trabajo en equipo. Fíjense qué tienen ahí en sus imágenes. Lo muestran, todavía no hasta que Chuy diga, porque ahora son treinta segundos los que corren. Y ustedes van a apuntar. Muy bien, ya parece que estamos bien. ¿De este lado? Ahí está. Está fluyendo el conocimiento. Espero que en casita también. Bien, bien listos, es nada más de... Treinta segundos terminan. Ahora. Así es. Están escribiendo todavía. Así es, vamos a dar para que... Otro tiempo más. Ok. ¿Estamos listos? Listos. ¿Ya escribieron? ¿Ya está todo en orden? ¿Listos? Vamos a entrevistarlos entonces para que nos den su respuesta. Vamos con el equipo de los super poderosos. Vamos a entrevistar a Javier y me vas a responder la respuesta. Sobre él se come y no se come, y es bueno para quien come. La respuesta es... Plato. El plato. Vamos a verificar la imagen del plato. Lo que escribieron dice ahí, plato. Muy bien. Vamos a ir ahora con el equipo de los pequeños genios. Me van a decir, por favor, cuál es su respuesta. Sebastián. Plato. El plato. ¿Y dónde está la imagen que dice plato? Ah, el plato. Muy bien. Muy bien. Y al equipo de los pequeños héroes, vamos a entrevistar a Jorge. Por favor, nos pueden decir qué pusieron ustedes de respuesta. Manzana. La manzana. A ver, vemos ahí a... Muy bien, manzana, manzana. ¿Y la respuesta cuál es? Muy bien, la respuesta correcta es el plato. Vamos bien. Un aplauso para los chiquitines. Espero que ahí en casita hayan obtenido una respuesta correcta. Y seguimos. Dice así, dos bellas persianas en dos ventanitas que bajando ocultan dos bellas niñitas. 30 segundos para que ustedes escojan su respuesta. Y al finalizar esos 30 segundos, vamos a pasar a su lugar para que ustedes nos digan su respuesta. Trabajo en equipo. Ahí tienen sus imágenes. Ya nada más de que se reúnan y puedan participar en el equipo. Y luego ya lo escriben. Ya sé cuál es. Ya sabes. Dos bellas persianas en dos ventanitas que bajando ocultan dos bellas niñitas. Ay, qué ojitos hiciste. ¿Ya? Ok. ¿Están escribiendo? ¿Sí? Muy bien. Ok. Vamos a ver. 30 segundos terminan. Ahora, ¿listos? Vamos a pasar a entrevistarlos otra vez. De este lado. Vamos con el equipo de los superpoderosos. Y ahora vamos a entrevistar a Heaven. Heaven, ¿cuál es la respuesta que ustedes obtuvieron? Ventana. La ventana. Vemos a ver que escribieron ventana y qué imagen pusieron. La ventana. Muy bien. Ahora vamos al equipo de los pequeños genios. Vamos a entrevistar a Diego. Diego, ¿qué escogieron ustedes? Párpado. El párpado. Le pusieron ahí párpado. Muy bien. Y a ver, enseña el ojito. Eso. Muy bien. Muy bien. Y de este lado. Vamos a ver. A ver, Fernanda. ¿Me puedes decir qué escogieron? Ojo. ¿Qué es lo mismo que... A ver, ¿cuál es la imagen que pusieron? A ver, enséñale ahí en la cámara. Jorge. Ojo con ojo. Ojo con ojo. Eso. Muy bien. Y la respuesta es... La respuesta son los párpados. Muy bien. Oye, pero ojo, ¿vale? Pues vamos a ver qué dice producción. Sí, vale, ¿verdad, producción? Ojo, párpado, lo mismo. Venga. Sí, vamos a ver. Vamos con la siguiente. Pongan mucha atención. Es de poner mucha atención en la pregunta. Dice así. Es santa. Es santa y no es bautizada y trae consigo el día. Es muy gorda y colorada y trae la sangre fría. Mucho. 30 segundos, corren. Ahora. Oye, yo me revolví, imagínate los niños. No, miran. Ahí nada más pon atención en el principio y en el medio y se forma la palabra. Es santa y no es bautizada. Es santa. Y yo consigo el día. Ajá. Es muy gorda y colorada. Ah, es gorda y colorada. Ahí está la clave. Es una fruta. Ahí tienen ustedes. Y trae la sangre fría. 30 segundos. Escojan su respuesta, amiguitos. Cuando ustedes tengan la respuesta, vamos a pasar a su lugar para que ustedes nos digan al aire la respuesta correcta. Están trabajando muy bien aquí. Esperemos que ya en casita suceda lo mismo. Yo veo el equipo que está escogiendo la respuesta. Muy bien. ¿Ya? ¿Ya la tienen? ¿Listos? Vamos a pasar. Equipo de los superhéroes. Ahora, Liliana, me vas a decir, por favor, ¿cuál es la respuesta que ustedes obtuvieron? Sandía. Sandía. Y vamos a ver. La sandía ahí está. Y ahí escrito está sandía. Muy bien. Ahora, de este equipo, aquí nos falta, este, Sebastián. Por favor, Sebastián, ¿cuál es la respuesta que obtuviste? Sandía. Sandía. Muy bien. A ver, ¿dónde está la sandía? ¿Y qué dice ahí? Sandía. Ay, qué bonita letra. Oye, mejor que la mía. Qué bárbaro. Muy bien. Y acá de este lado, ¿quién me falta? ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Me falta a Malari, a Malari. Muy bien. A ver, ¿cuál es la respuesta que tú obtuviste junto con tu equipo? Sandía. Sandía. Vamos a verificar. Sandía. Ándale, con acento en la I. Sandía. Muy bien. Jorge, muestra la respuesta. Allá, la cámara. Eso. Muy bien. Y la respuesta es... Felicidades. Es la sandía. Perfecto. Aprenden muy bien y yo creo que tienen muy buenos maestros aquí también, en el Colegio San Felipe. ¿Tigre o rayado? Rayado. Ay, bueno. Felicidades. Yo pensé que iba a decir, ¡Tigre, papá! Oye, vamos a continuar mejor, ¿sí? Mira, mucha atención. Dice así, personaje de Disney que es una marioneta. Ajá. Y lo cuida un anciano que se llama Gepetto. Ajá. Se convierte en un niño y cada que él dice una mentira, le crece la nariz. ¿Cómo ibas a mí? Además, siempre lo acompaña la voz de su conciencia que se llama Pepe Grillo. ¿De qué personaje estamos hablando? De Mickey. No. No, no, no. Ok, 20 segundos corren. Los mismos saben. Ano, 30. 20. 10. 9. ¿Ya? Ya lo tienen. Uy, que está bien fácil, ¿verdad? La respuesta... A ver, Jeven, la respuesta es... Pinocho. Pinocho. Pinocho ahí y Pinocho acá. Muy bien. Pero muéstrenlo, muestra Pinocho. Muéstrame Pinocho ahí a la cámara. Este, aquí. Pinocho. Pinocho. A ver, mostramos Pinocho. ¿Qué dice? Pinocho. Muy bien. Y por último. ¿Quién me falta? ¿Por qué? ¿Qué? Pinocho. Ah, es que no oí. A ver, Pinocho ahí y Pinocho allá. Ok. Y la respuesta es... Pinocho. ¡Ay! ¡Muy bien! Perfecto. Lo hicieron muy bien, pequeñines. Los felicitamos. Y, Chuy. Tienen un excelente nivel preescolar y primero de primaria. Exactamente. Me quedé anonadado. Oye, Chuy. ¿Cuáles fueron las preguntas? Se terminaron. Entonces vamos a ir a una pausa. Vamos a una pausa y cuando regresemos de esa pausa vamos a mostrar los finalistas de examen de 10. Los resultados. Muy bien. No se despeguen. Vamos. A un mensaje y regresamos. El Colegio San Felipe de Monterrey es una institución de educación bilingüe y laica. La educación que ofrecemos se basa en un sistema integral con alto nivel de exigencia académica. En el Colegio San Felipe nuestros salones cuentan con aire acondicionado independiente, pizarrón electrónico, computadora, proyector y acceso a internet. Nuestros grupos tienen un máximo de 24 alumnos. El Colegio cuenta con espacios de aprendizaje adicionales a los salones que los alumnos utilizan de acuerdo con las actividades programadas. Además, contamos con un laboratorio de ciencias, gimnasio neuromotor para nuestros alumnos de preescolar, un salón de áreas para actividades diversas, así como dos salas de computación con una computadora para cada alumno, juegos en el área techada, lockers para los alumnos de actividades extraacadémicas, baños en cada piso, mesanín y comedor, biblioteca y enfermería. El acceso a la tecnología es cada vez más importante, por lo que es necesario integrarlo a la educación. En el Colegio San Felipe estamos conscientes de esto y aprovechamos las tecnologías de información y comunicación, TICS, en el proceso educativo. Las usamos como herramienta de enseñanza y también como medios de aprendizaje. Promovemos el desarrollo de competencias tecnológicas, pero también aprovechamos la tecnología para aprender mejor. El Colegio San Felipe ha equipado como aulas interactivas todos los salones desde preescolar, primaria y secundaria. Cada aula cuenta con una computadora, proyector y acceso a internet. De esta manera todos nuestros alumnos aprovechan los beneficios de sistemas audiovisuales, así como incalculables recursos didácticos, mediante los cuales sus profesores hacen más efectiva la enseñanza y el aprendizaje. Regresamos al examen de 10, ahora sí vamos a la parte que todo el mundo está esperando allá en casita, esperemos que hayan obtenido su examen de 10, examen perfecto. El día de hoy aquí vamos a dar los resultados. Claro, y los felicitamos, de verdad hicieron muy buen trabajo todos chiquitines y pues dinos ya Chuy. Claro que sí, vamos a decirles que el día de hoy obtuvimos un equipo con un examen de 10 perfecto. Muy bien. Cero errores en esta tarde. Y el equipo es, ¿qué ganó? Equipo, espérense, espérense, es que... No la hagas de emoción. Está bien emocionante eso. Solo un equipo obtuvo un examen de 10, examen perfecto. Y los demás hicieron muy buenos aciertos. Oye, pero Fernanda está bien, 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 este... Emocionada. Emocionada por saber. Ya, ansiosa. Equipo de los pequeños genios. Sebastián, Fernanda y Diego. Felicidades a todos. Ellos obtuvieron su examen de 10, examen perfecto. Y eso quiere decir que los demás equipos también hicieron un excelente papel en esta tarde. Obtuvieron, este... Ellos fueron los que hicieron perfecto su examen. Exactamente. Todos se merecen un gran reconocimiento y sus maestros también una felicitación. Muchas gracias al Colegio San Felipe de Monterrey por habernos invitado. Y saben qué, ¿por qué no se dan un fuerte aplauso ustedes también? Porque lo hicieron excelente, la participación de todo el equipo, perdón, de todo el público que está aquí presente. El aplauso, venga, para ustedes. Así es. Y sabemos que también tenemos un gran equipo desde allá, desde casita. Porque tenemos muchos seguidores en Facebook y los queremos seguir invitando a que se unan a nuestra página. ¿Vos di la página? Es examen de 10 con letra en Facebook. En Twitter es examen de 10 con número. Y tenemos también el correo electrónico examen de 10 arroba live punto com. Ahí los recibimos sus comentarios, sus felicitaciones, todo lo que ustedes quieran ahí podemos estar en contacto directo con ustedes. Bueno, muchas gracias, esto fue examen de 10, hoy transmitiendo desde el Colegio San Felipe. Muchas gracias por habernos recibido ahí en su casa. Y bueno, nos vemos el próximo, el próximo domingo por este mismo canal a esta misma hora. Claro que sí, los esperamos. Gracias, nos vemos. Gracias. Por eso búscame examen de 10.